...de Macorís y pasen por Santa Fe, para buscarte tu caña de la serie 23. Comete tu caña, comete tu caña, comete tu caña que la traje para ti. San Pedro de Macorís es conocida como la Sultana del Este. El nombre de Sultana le viene tras convertirse en la principal fuerza económica del país, como consecuencia del empuje que le dieron los ingenios azucareros desde finales del siglo XIX. En menos de 10 años, este pueblo de la zona este del país pasó a aportar el 60% de la producción del azúcar nacional. Para 1882 tenía instalados solo dos ingenios, en los que producía el 14% del azúcar nacional. Diez años después, en 1892, ya contaba con siete ingenios azucareros. Para la época había desplazado a Santo Domingo como el mayor productor, que disponía de ocho industrias. El rendimiento por ingenio en San Pedro de Macorís era de algo más de 52.000 toneladas por año, mientras los de Santo Domingo solo producían algo más de 17.000 toneladas. Entonces el puerto de este pueblo era el centro para la exportación del dulce. San Pedro de Macorís es una provincia que se destacó desde finales del siglo XVIII hasta las primeras tres décadas del siglo XX. Con los diversos ingenios aquí, también llegaron nacionales de Puerto Rico, de Cuba, de las islas británicas, norteamericanos, árabes, españoles, chinos y de otras nacionalidades. Algunos llegaron en busca de empleos seguros y otros en busca de nuevas oportunidades de negocios, porque la industria del azúcar también motorizó sectores como la manufactura, la artesanía, el comercio y la construcción. El auge económico que tuvo la ciudad trajo capitales de diferentes ciudades del mundo. Y tú puedes ver los diferentes estilos arquitectónicos que hay aquí, que ninguna otra ciudad, incluyendo Santo Domingo, lo posee la gran variedad de estilos arquitectónicos. Porque puede tener, puede ver el mudéjar, puede ver el republicano, el victoriano, puede ver el Art Nouveau, el Art Deco, la arquitectura internacional. O sea que hay infinidades de arquitecturas que destacan aquí. Además de caña de azúcar, la economía de aquí ha girado en torno a las zonas francas y al turismo. Es un renglón que se ha dejado sentir en los litorales costeros de Macorís del Mar, donde hay establecidas varias cadenas de hoteles y proyectos de residencias. Del lado de las zonas francas se registran más de 40 fábricas, entre ellas de textiles, calzados y componentes de calzados, collería, equipos y maquinarias, dispositivos electrónicos, materiales e implementos médicos, entre otros. Se entiende que los primeros pobladores de este pueblo se asentaron en la margen occidental del río Iguamo, para 1822. Según recoge Manuel Leopoldo Richies, en su libro Historia de la provincia, y especialmente de la ciudad de San Pedro de Macorís, los primeros en llegar aquí provenían de Santo Domingo. No sé si impulsados por sentimientos patrióticos, o si sobrecogidos de espanto ante la realidad dolorosa de la ocupación haitiana, vinieron furtiva y penosamente por el casi intransitable sendero que había cerca de la costa. Se establecieron en caceríos cerca de la zona conocida como Mosquitisol, nombre dado por el gran cúmulo de mosquitos, consecuencia de los manglares existentes en la zona. Pero después se llovieron, 30, 40 años después, que la margen oriental era mucho mejor que la margen occidental, y entonces se mudaron hacia acá, lo que se conoce el viejo Macorís. El nombre de San Pedro de Macorís surge en 1858, tras las autoridades combinar Macorís con el del patrón San Pedro Apóstol. También para entonces decidieron eliminarle la X, para que sonara solo Macorís. En 1848 el pueblo fue declarado puesto cantoral, dependiente de la provincia del Ceibo. En 1852 lo elevan a puesto militar, esta vez dependiente de la comuna Tomayor. Para 1861 lo elevan a la categoría de comandancia de armas, equivalente a común. Y para 1862 lo elevan a junta municipal. El gran salto se produce en 1882, cuando elevan a San Pedro de Macorís a la categoría de distrito marítimo, mientras la constitución del 9 de septiembre de 1907 la designa como provincia. Pueblo trabajador, pueblo cosmopolita totalmente, porque poseemos más de 80 ciudadanos de diferentes partes del mundo que cohabitan aquí con San Pedro de Macorís. Nosotros somos una mezcolancia de muchas razas. Muchos datos hablan de su pujanza económica. Uno de ellos es que para comienzos del siglo XX aquí tenían a 106 vicecónsules de grandes países, como son Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Venezuela y Perú. También para entonces ya estaban establecidos en la Sultana del Este los bancos National City Bank y Royal Bank of Canada. Para el Censo de 1920, en San Pedro de Macorís vivían 38,609 personas, de ellas 28,464 dominicanas y 10,145 extranjeras. El Censo de 2010 arrojó una población de 195,307 personas, de los cuales el 89,2% es urbano y el restante 10,8% es rural. En sus orígenes, el lugar donde está la Sultana del Este era territorio del cacicasco de Higüey, gobernado por el cacique Cayacoa. Este pueblo asumió a San Pedro Apóstol como su referente religioso y en honor a él celebran cada año sus fiestas patronales entre el 22 y el 29 de junio. Macorís del mar, también fue de los pueblos que celebró con éxitos juegos florales, que eran una especie de concursos literarios y manifestaciones de tipo cultural en el que los jóvenes mostraban su talento. Con el discurrir de los años en este pueblo, además, se estableció en septiembre el Carnaval del Sol, en el que se representa un personaje simbólico de la mezcla de las diversas nacionalidades asentadas aquí desde hace más de un siglo. Nosotros tenemos un personaje que se llama Don Pacheco, que es una liga de todo aquello junto y en Carnaval sale. Esa liga de toda esta mezcolanza y de colores y de no colores y de que usted no sabe si usted es macorrisano y usted es negro y le va a salir un muchachito blanco, eso se llama Don Pacheco. Don Pacheco porque es puerto rico, árabe, chino, cocolo y terminamos ahí mismo con los cocolos, Pacheco. Don Pacheco es un personaje que los gestores culturales y las autoridades han trabajado en las últimas dos décadas, el cual representa los países que ejercieron las mayores influencias en lo cultural, lo económico y lo social. Sí, tiene la cara pintada de blanco de un lado y de negro del otro lado. Tiene los pañuelos de los gagá y tiene el pantalón español, tiene la camisa china, tiene la capa guloya y tiene la túnica árabe. En verdad, el personaje es un auténtico híbrido. Antes la gente se disfrazaba de español o se disfrazaba de chino, se disfrazaba cuando estaban los carnavales, pero después se dijo, pero van a qué, porque es todo separado, vamos a juntarlo. Y hace más de 12 años que se tiene un solo personaje para expresar toda aquella cultura dispersa que tenemos nosotros. Xiomara Balete es la directora provincial de cultura. Destaca también los aportes de los sirio-libaneses a través del Club Sirio-Libanés, que funcionó aquí por casi un siglo. Pero fuera de esas manifestaciones y actividades, la mayor influencia cultural de San Pedro de Macorís la tienen los cocolos, aquellos inmigrantes de las Antillas Menores que llegaron hace más de un siglo para aportar su fuerza de trabajo a la industria del azúcar. Bueno, puedo decirte que actualmente sobreviven por encima de las otras los cocolos con su representación de los guloyas. La representación del teatro cocolo danzante, mejor conocido como los guloyas, hoy es prácticamente sinónimo de San Pedro de Macorís. La expresión artística fue elevada a lo más alto al ser declarada por la UNESCO como obra maestra y patrimonio oral e intangible de la humanidad. En Macorís del Mar, las autoridades y los gestores culturales trabajan para conservar dicho patrimonio. La Sultana del Este fue la primera ciudad en disponer de un cuerpo de bomberos, el cual se organizó como consecuencia de un incendio que se produjo en el Ingenio Angelina a principios de 1879. En esta ciudad también se instalaron los primeros teléfonos que conoció el país. El aporte de la Sultana del Este es incuantificable en muchas áreas, una de ellas la intelectual. Los versos son de Pedro Mir, del poema Hay un país en el mundo. Pedro Mir era oriundo de San Pedro de Macorís y el Congreso Nacional lo declaró poeta nacional en 1984. Hijo del ingeniero cubano Pedro Mir y de la puertorriqueña Vicenta Valentín Mendoza, el poeta nació y pasó su infancia en el Ingenio Cristóbal Colón, de la Sultana del Este. Nació el 3 de junio de 1913 y murió el 11 de julio de 2000. Nosotros admiramos con locuras a Pedro Mir. Tiene usted que saber que los 27 de febrero y todos aquellos días, los muchachos se visten de Pedro Mir, se ponen su saco negro, se ponen su boina, salen a las calles. Y Pedro Mir, que es de San Pedro de Macorís, también es otro poeta nacional. Carlos Juan Musa Jacín es un reconocido médico petromacorizano que preside la Fundación San Pedro de Macorís, institución creada en 1991. Habla también del insigne poeta Gastón Fernando de Ligne, quien naciera en Santo Domingo el 23 de octubre de 1861, pero que los petromacorizanos lo asumen como suyo, porque ahí vivió largos años y se desarrolló como poeta. Por ahí podemos comenzar diciendo que de los dos poetas nacionales, los dos son de San Pedro de Macorís. Y eso es una, se podría destacar como una de las grandes cosas y hazañas que tiene esta provincia. Macorís ha dado grandes artistas, profesionales e intelectuales. He aquí algunos de ellos. En el devenir histórico, la Sultana del Este también ha parido grandes peloteros y baloncetistas, entre ellos Sammy Sosa, Robinson Canó, Jorge Bell, Ricardo Carti, Pedro Guerrero, Tony Cabeza Fernández, Felipe Yeipayano, Domingo Rosario, Julián Bombo Makelli y Alfonso Soriano, entre muchos otros. Video Cine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube, suscríbete.